En su más reciente visita a la región, el Director Nacional de la Defensa Civil, General Jairo Dubán Pineda, hizo varios anuncios importantes para los integrantes de este organismo de socorro. En el municipio de Barbosa se oficializó la entrega de una edificación que se convertirá en la sede principal y centro de entrenamiento de la defensa civil en la provincia de Vélez. Muy importante para toda la provincia de Vélez, aquí se está sembrando una semilla que va a tener sus frutos muy próximamente, se va a hacer el centro de entrenamiento de la provincia de Vélez, donde todos los muchachos y muchachas, personas que quieran entrar a la defensa civil van a venir a capacitarse y pueden obtener cuatro títulos en este momento, como es la gestión de riesgo en desastres, búsqueda y rescate, acción social y medio ambiente. Son cuatro carreras avaladas por la Secretaría de Educación. Este centro de entrenamiento va a depender académicamente de la Escuela Internacional Caloyera Restrepo de Bogotá y aquí seguramente en el futuro va a ser una sede de la universidad que vamos a tener en Bogotá, ya que la estamos transformando en una universidad, lo que es la Escuela de la Defensa Civil a nivel nacional. Este proyecto generará desarrollo en la región, pues hasta Barbosa llegarán personas de todas partes del país a recibir capacitación en temas de socorrismo. Va a haber un centro de entrenamiento que le va a permitir a todos los municipios, tanto de la provincia de Vélez como los vecinos de Boyacá, a venir a capacitarse y poder formar en cada uno de sus municipios unas juntas muy poderosas que permitan ayudar tanto a la gestión del riesgo en desastres, a la acción social como al medio ambiente. La alcaldesa del municipio de Barbosa también manifestó su agrado y complacencia con este nuevo proyecto. Pues estamos haciendo una entrega donde funcionará la sede de la Defensa Civil para el beneficio no solamente de los barboseños, sino de toda la provincia de Vélez y de Ricaute en Boyacá.